Vísperas del miércoles de la decimoctava semana del Tiempo Ordinario San Juan María Avianey Presbítero Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Señor, Tú eres santo, yo adoro, yo creo Tu cielo es un libro de páginas bellas Do, en noches tranquilas, mi símbolo leo Que escribe Tu mano con signos de estrellas En vano con sombras, el caos se cierra Tú miras el caos, la luz nace entonces Tú mides las aguas que ciñen la tierra Tú mides los siglos que muerden los bronces El mar a la tierra pregunta tu nombre, la tierra a las aves que tienden su vuelo Las aves lo ignoran, preguntan al hombre, y el hombre lo ignora, preguntándolo al cielo El mar con sus ecos a siglos que ensaya Formar ese nombre y el mar no penetra Misterios tan hondos muriendo en la playa Sin que oigan los siglos o sílaba o letra Señor, Tú eres santo, yo te amo, yo espero Tus dulces bondades cautivan el alma Mi pecho, gastaron con dientes de acero Los gustos del mundo, vacíos de calma Concede a mis penas la luz de bonanza La paz a mis noches, la paz a mis días Tu amor a mi pecho, tu fe y tu esperanza Que es bálsamo puro que al ánimo envías Amén Salmodia Aguardamos la alegre esperanza La aparición gloriosa de nuestro Salvador Salmo 61 Solo en Dios descansa mi alma Porque de Él viene mi salvación Solo Él es mi roca y mi salvación Mi Alcázar, no vacilaré ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre Todos juntos para derribarlo Como a una pared que cede O a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura Y se complacen en la mentira Con la boca bendicen Con el corazón maldicen Descansa solo en Dios, alma mía Porque Él es mi esperanza Solo Él es mi roca y mi salvación Mi Alcázar, no vacilaré De Dios viene mi salvación y mi gloria Él es mi roca firme Dios es mi refugio Pueblo suyo, confiad en Él Desahogad ante Él vuestro corazón Que Dios es nuestro refugio Los hombres no son más que un soplo Los nobles son apariencia Todos juntos en la balanza subirían Más leves que un soplo No confiéis en la opresión No pongáis ilusiones en el robo Y aunque crezcan vuestras riquezas No les deis el corazón Dios ha dicho una cosa Y dos cosas que he escuchado Que Dios tiene el poder Y el Señor tiene la gracia Que tú pagas a cada uno Según sus obras Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aguardamos la alegre esperanza La aparición gloriosa de nuestro Salvador Salmo 66 Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros Y nos bendiga El Señor tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor, nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros Y nos bendiga Cántico Colosenses capítulo 1 Versículos del 12 al 20 Por medio de Él Fueron creadas todas las cosas Y todo se mantiene en Él Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces De compartir La herencia del pueblo santo En la luz Él nos ha sacado Del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino de su Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Pues por medio de Él Fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos Dominaciones Principados Potestades Todo fue creado por Él Y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza Del cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito De entre los muertos Y así Es el primero en todo Porque en Él Quiso Dios que residiera Toda la plenitud Y por Él Quiso reconciliar consigo Todas las cosas Haciendo la paz Por la sangre de su cruz Con todos los seres Así del cielo Como de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por medio de Él Fueron creadas Todas las cosas Y todo se mantiene en Él Lectura breve Primera de Pedro Capítulo 5 Versículos del 5b al 7 Sed humildes unos con otros Porque Dios resiste a los soberbios Pero da su gracia a los humildes Inclinaos bajo la poderosa mano de Dios Para que a su tiempo os eleve Descargad en Él Todas vuestras preocupaciones Porque Él Se interesa por vosotros Responsorio breve Guárdanos Señor Como a las niñas de tus ojos Guárdanos Señor Como a las niñas de tus ojos A la sombra de tus alas Escóndenos Como a las niñas de tus ojos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Guárdanos Señor Como a las niñas de tus ojos Cántico evangélico Haz Señor proezas con tu brazo Dispersa a los soberbios Y enaltece a los humildes Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Haz Señor Proezas con tu brazo Dispersa a los soberbios Y enaltece a los humildes Preces Glorificamos a Cristo Constituido pontífice A favor de los hombres En lo que se refiere a Dios Y suplicamosle humildemente Diciendo Salva a tu pueblo Señor Tú Que por medio de pastores santos Y eximios Has hecho resplandecer De modo admirable A tu iglesia Haz que los cristianos Se alegren siempre De ese resplandor Salva a tu pueblo Señor Tú que Cuando Los santos pastores Te suplicaban Como Moisés Perdonaste los pecados Del pueblo Santifica Por su intercesión A tu iglesia Con una purificación Continua Salva a tu pueblo Señor Tú que En medio de los fieles Consagraste A los santos pastores Y por tu espíritu Los dirigiste Llena del Espíritu Santo A todos Los que Rigen A tu pueblo Salva a tu pueblo Señor Tú que Fuiste el lote Y la heredad De los santos pastores No permitas Que ninguno De los que Fueron adquiridos Por tu sangre Este alejado De ti Salva a tu pueblo Señor Tú que Por medio De los pastores De la iglesia Das la vida Eterna A tus ovejas Para que nadie Las arrebate De tu mano Salva a los difuntos Por quienes Entregaste Tu vida Salva a tu pueblo Señor Confiemos Nuestras súplicas A Dios Nuestro Padre Terminando Esta oración Con las palabras Que el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración final Dios de poder Y misericordia Que hiciste Admirable A San Juan María Vianey Y por su Celo pastoral Concédenos Por su intercesión Y su ejemplo Ganar para Cristo A nuestros hermanos Y alcanzar Juntamente con ellos Los premios De la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Dale click En me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos De los nuevos videos Y selecciona la campanita